¿Es rentable hoy en día jugar a Titan Arena? Sí, no, la respuesta como siempre es depende, pero en este vídeo os he preparado una hoja Excel con todo mi cariño donde vamos a poder calcular la rentabilidad de los héroes que vayamos comprando en el Marketplace. Una hoja Excel completamente gratuita, faltaría más que podéis descargar para que vosotros con los datos del héroe que hayáis comprado podáis calcular a partir de cuántas victorias o qué winrate necesitáis para poder amortizar el personaje que habéis comprado. Así que vamos a ir directamente a la hoja Excel que os tengo aquí preparada, como veis no es nada del otro mundo en lo que a diseño se refiere pero bajo mi punto de vista me resulta bastante útil. El enlace para descargar para poder hacer una copia de esta hoja Excel en Google Sheet en este caso lo vais a encontrar tanto en la descripción como en el comentario fijado. ¿De qué depende la rentabilidad en Titan Arena? Básicamente de tres factores o de cuatro factores. Por un lado tenemos el precio del THC, de la moneda que vamos ganando a la hora de ganar partidas en Titan Arena. Por otro lado tenemos el tipo de campeón que tenemos porque si tenemos uno común obtenemos menos THC por victoria, si tenemos uno épico un poquito más. Aquí tenéis un épico por ejemplo son 12.5 por victoria, hablando en modo por equipos. Un común son 9.25 y un legendario son 29.55. Por otro lado tenemos la inversión que hemos hecho en el héroe y por otro lado tenemos las batallas que le queden a ese héroe. Algunos héroes tendrán todas las batallas, otros no, lo vamos a ver a continuación. Y por último tenemos el WinRid. No es lo mismo una persona que gana 3 de cada 10 partidas que juega, que otra que gana 7 u 8 de cada 10 partidas que juega. Ahí ya entra la skill, la habilidad de cada uno. ¿Cómo funciona esta hoja Excel? Porque repito es extremadamente sencilla. Si os parece útil yo lo único que os pido a cambio es que os suscribáis y le deis me gusta al vídeo. Nada más, tan sencillo como eso. Por un lado tenemos el precio del THC que se calcula de forma automática. Se extrae de CoinMarketCap en este caso. Este campo no lo tenéis que tocar porque se calcula de forma automática. Si lo queréis meter manual pues hay a vosotros, pero en principio se calcula de forma automática. Y aquí tenemos los THC por victoria. Aquí va a depender si el campeón que tenéis o que vais a comprar es común, legendario o épico. Si es común aquí ponemos 9.25 que es épico, 12.5 que es legendario, 29.55. Y por último lo que tenemos que poner es cómo es nuestro campeón, cuánto hemos invertido en él y cuántas batallas restantes le quedan. Imaginemos que nuestra inversión ha sido de 200 dólares y le quedan 200 batallas. Ponemos estos campos y a partir de aquí toda esta parte de aquí se va a actualizar de forma automática para que puedas ver la rentabilidad de tu héroe. Es decir, lo único que tenéis que meter es el THC por victoria para ver si es común, épico o legendario el héroe que vayáis a comprar, la inversión que vais a hacer en el héroe y las batallas restantes que le quedan a la hora de hacer la compra. El resto se actualiza de forma automática en base a fórmulas muy sencillitas. Y aquí en la parte inferior derecha vamos a ver la rentabilidad potencial dependiendo del winrate que vayamos a obtener o que obtengamos una vez compremos el héroe. Como siempre un ejemplo vale más que mil palabras. Nos vamos a ir al marketplace de Titan Arena. Voy a actualizar para que tengamos los datos más actualizados posibles. Y vamos a filtrar esto por los más baratos. Vamos a coger por ejemplo un personaje común que tenga al menos, te voy a poner por aquí, 200 batallas. Vamos a ver a qué precio están. No sé si sigue existiendo el bug de que los primeros campeones están bugueados y no se pueden comprar. Aún así voy a coger los que están por aquí abajo. Voy a coger por ejemplo este Kulien, vale. Le hago clic aquí y este personaje vemos que tiene 0 de 219 batallas. Es un campeón, un héroe virgen por así decirlo. Vemos que es un héroe común. Y por último vemos que el precio es de 145 dólares. Por lo tanto lo único que tenemos que hacer es irnos a nuestra hoja Excel. Batallas de héroe 219. THC por victoria 9.25 porque es un personaje o un héroe común en este caso. Y la inversión en el héroe sería 145 dólares. Lo voy a redondear sin poner decimales. A partir de aquí vemos cuál es la rentabilidad que podemos obtener en base a nuestro winrate. En la parte izquierda me está diciendo que para poder recuperar la inversión, para poder recuperar los 145 dólares que he invertido con el precio THC a día de hoy, por supuesto, vemos que nos hace falta 87 victorias. Es decir, más o menos un 40% de winrate. De las 219 batallas que podemos realizar con este héroe, necesitamos ganar al menos 87 para recuperar la inversión. A partir de aquí vamos a ver que si tenemos un 40% de winrate vamos a obtener una rentabilidad de 1.83 dólares. Si tenemos un 50% de winrate vamos a obtener unos 38 dólares de beneficio. Siempre y cuando, repito, el precio del THC se mantenga. Si el precio del THC baja, esto también bajará. Si el precio del THC sube, esto también subirá. Pero eso no lo podemos prever. Y si obtenemos, por ejemplo, un 70% de winrate vamos a ver que el beneficio potencial sería de unos 111 dólares. Es decir, al final la rentabilidad va a depender en gran medida de tu winrate, del número de victorias que consigas con el total de las victorias disponibles que tienes con tu héroe. Un personaje, una persona normal y corriente puede obtener perfectamente un 50% de winrate. Yo estoy alrededor de 60-65, voy subiendo, pero una persona normal creo que no hace falta ser un experto en este tipo de juegos para obtener un 50% de winrate. Así que podéis tomar ese parámetro más o menos como referencia. Aunque, repito, esto depende de la habilidad de cada uno. Mucho ojito en el marketplace porque si compráis personajes que veis muy baratos y demás puede ser que os la cuelen. Y os digo por qué. Voy a sortear, o que voy a filtrar en este caso, personajes épicos, los más baratos que hay. Vemos aquí, por ejemplo, que hay un Duras, que es muy bueno, yo lo tengo, es uno de los que tengo. Le doy clic aquí y vemos que batalla tiene 126 de 355. ¿Es esta una buena compra o no? Simplemente lo único que tenemos que hacer es volcar los datos. Número de batallas restantes. Pues vamos a ver calculadora. Sacamos la calculadora, 355 menos 126 son 229. Me voy aquí, 229. Inversión, en este caso, vamos a ver que son 142 dólares. 142 dólares. Y aquí lo que tenemos que poner, como es un personaje épico, 12.5. Vamos a ver que lo único que necesitamos, esta por ejemplo, sería muy buena compra. Porque necesitamos un mínimo de un 27% de winrate para amortizar este personaje. A partir de un 50% de winrate, ya estaríamos hablando de más de 100 dólares de profit. Pero hay otros ejemplos en el Marketplace que vamos a ver que tienen muy poquitas batallas, que están muy baratos, pero que bajo ningún concepto van a ser rentables. Fijaos, por ejemplo, en esto que vemos en pantalla. Un héroe épico, en este caso, que tiene 286 de 378 batallas. ¿Puede ser una buena compra? Puede no serla. Vamos a calcularlo. Sacamos la calculadora, tan sencillo como eso. Y restamos 378 menos 286. Son 92 batallas restantes. Nos vamos aquí, ponemos 92. Al ser un héroe épico, vemos que 12.5 es un buen valor. Y la inversión sería, en este caso, de 171 dólares. Vamos a ver aquí. Y vamos a ver que para poder recuperar nuestra inversión, necesitaríamos un 82% de winrate. Este no es una buena compra. Necesitamos ganar prácticamente todas las partidas para amortizar el campeón. Yo, personalmente, si queréis entrar en Titan Arena y queréis buscar la rentabilidad, aunque no sea una rentabilidad astronómica, pero que al mismo tiempo que vais jugando, vais podiendo sacar algo de dinerillo, pues lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Al menos buscar que tengan con un 40, con un 50% de winrate, que ya obtengáis beneficio. Este caso, por ejemplo, 377 batallas de 358. Vamos a ver la calculadora. Son 358 menos 77, son 281 batallas. La ponemos por aquí, 281 batallas. La inversión son 153 dólares. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a ver que, en este caso, para recuperar la inversión, es un 24% de winrate. Muy bajito, muy buena compra. A partir de aquí, vamos a ver que con un 50% de winrate, ya son 165 dólares. Ojo, evidentemente son 165 dólares de beneficio a los que, si quieres seguir jugando, vas a tener que restar la inversión del nuevo héroe que vayas a comprar. Es decir, imagínate, tú te gastas 153 dólares en la compra de este héroe. Y a partir de aquí, tú ganas un 50% de las partidas restantes que te quedan de esas 281 partidas y obtienes un beneficio aproximado de 165 dólares. Si te vuelves a gastar 150 dólares en un nuevo campeón, tu beneficio neto con este héroe va a ser de alrededor de unos 15 dólares en este caso. Es decir, a partir de aquí, ya tienes que decidir tú qué es lo que quieres hacer. Si quieres reinvertir en un nuevo héroe porque te está gustando el juego, si prefieres sacar el dinero, si quieres esperar a que suba el token. Y aquí entra la decisión personal de cada uno. Pero la idea de esta hoja Excel, de esta pequeña calculadora, por así decirlo, de rentabilidad, es que tú mismo puedas hacer números sin partirte la cabeza. Viendo estos datos, al final, si quieres reinvertir, si quieres seguir reinvirtiendo en nuevos héroes, sí que es cierto que tu rentabilidad se va a ver bastante mermada. No vas a vivir de ello. A no ser que tengas un 70, un 80% de winrate, que no es lo más habitual. Pero para poder jugar, divertirte, sacar algo de dinerillo y al mismo tiempo poder reinvertir en nuevos personajes, vemos que en el Marketplace hay todavía bastantes cosillas interesantes. Repito, para poder haceros con una copia de esta hoja Excel, de este documento, el enlace lo vais a encontrar tanto en la descripción como en el comentario fijado. Espero que os haya parecido útil esta hoja Excel, este vídeo en general y poco más. Un saludo y hasta luego.